En completo orden se desarrollaron las distintas actividades realizadas en el territorio regional en marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado. Según el balance desarrollado por las autoridades en la décima zona de carabineros, todos los actos no generaron ninguna alteración al orden público, por lo que no se registraron detenidos y menos algún conato de violencia. Tenemos un balance muy positivo donde todas las actividades que se realizaron, inclusive las de mayor masividad, se realizaron en total tranquilidad, con calma, con respeto cívico también a estas conmemoraciones, no teniendo ningún incidente en la región de Los Lagos, por lo cual estamos contentos, porque además estuvieron todos los servicios disponibles para poder prevenir cualquier tipo de situación que afectara la libre manifestación de las personas durante estos días. Desde carabineros señalaron que el desarrollo de las actividades no conllevaron en ninguna alteración de estas realizadas en distintos puntos del territorio. Fueron números bastante positivos, ya que en total, considerando ambas jornadas, tanto del día 10 como el día 11 de septiembre, se registró un total de 21 eventos, pero todos, la gran mayoría, 17 de ellos, fueron actividades que estaban debidamente programadas, actividades en las cuales la comunidad quiso y ejerció su derecho a manifestarse, lo que se realizó en total calma, con normalidad, sin ningún incidente de alteraciones al orden público. La gente hizo esas actividades en forma absolutamente normal, así que nos encontramos muy satisfechos, porque no hubo ni detenidos, no hubo tampoco ningún incidente de daños o alteraciones, no hubo lesionados, no tenemos tampoco personal institucional que haya sido afectado o lesionado por los hechos, así que la verdad es que nos encontramos muy felices, porque los números dan cuenta de una acción cívica, ciudadana, que se realizó en total normalidad y con respeto justamente al resto de la ciudadanía, así que fue una jornada muy, pero muy tranquila. Las autoridades destacaron que de las 21 actividades en ninguna se registraron incidentes, por lo que la conmemoración de los 50 años del golpe de estado se desarrolló en total calma.